La Andrea que está parada de frente de ustedes no es la misma Andrea que se sentó en su sillón este fin de semana a ver Queen's Gambit. ¿Por qué? Porque trascendí. Y ya sé lo que están pensando. Que eso es prácticamente imposible. Pero ¿qué pasaría si les dijera que trascender es mucho más fácil de lo que pensamos? Y que justo ahora, en este momento, lo están haciendo. ¿Me creerían? La mayoría de nosotros colocamos esta palabra en un lugar inalcanzable. Nuestro único objetivo en la vida es llegar hasta ahí. Pero ponemos excusa tras excusa, pensando que lo que estamos haciendo nunca será suficiente para poder llegar a esa cima, para poder llegar ahí. Y que todo lo que estamos haciendo no es ese algo trascendental que nos dicen nuestros papás que hagamos con nuestra vida. Y yo pensaba lo mismo. De verdad, creía que todo lo que había hecho en el día no era ese algo. Y que no era suficiente. Que si me había levantado temprano en la mañana a hacer ejercicio, o simplemente había tenido un muy buen día en el trabajo, o simplemente había cumplido mi meta de pasos. ¿Saben lo difícil que es eso siendo Godín y estando en home office? Que todo eso no era ni lo más mínimo que se necesitaba. Y entonces me pregunté, bueno, ¿qué es ese algo que tengo que hacer con mi vida para poder llegar ahí, a esa cima que tanto ansiamos? Y entré en crisis. Toqué fondo. Y como primera millennial en crisis, y como todas las millenniales en crisis, mi primer instinto fue Google. Y Google nos puede decir millones de definiciones, ¿no? Que si pasar de un ámbito a otro, atravesando el límite que los separa, empezar a hacer conocido algo que estaba oculto, idea de superación, bla, bla, bla. Definiciones que no nos dicen qué es lo que podemos hacer. Y que nos dejan en donde mismo, en un limbo. Y, bueno, yo dije, ok, todos los seres humanos queremos llegar a esa cima. Porque es algo que nos da un sentido de realización y un significado en nuestras vidas. Es lo que nos hace prácticamente humanos. Y bien decía John Locke, y no, no me refiero a este John Locke, sino a este John Locke, el de la serie The Lost. Él decía, cada uno fue traído aquí por una razón. Y esa razón la encontramos por medio de la trascendencia. Solo que mi queridísimo John tampoco me dijo qué es lo que podía hacer. Digo, se la paso, ¿no? Estaba en una isla desierta, tratando de sobrevivir, luchando con osos polares. Que algo de ahí nos debió de hacer clic para entender el final. Pero bueno. Que todo eso, ¿cuál era mi razón? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo la voy a encontrar? Se volvieron preguntas que me atormentaban en mis sueños como Bly Manor. Y que no sabía esa respuesta. Pero fue hasta que un día, sentada en mi sillón, viendo la serie The Good Place, y serie que mi mamá me dijo, hija, creo que tenemos que verla. Porque yo no estaba muy segura. Mencionaron esta frase. Lo que era, no es lo que soy. Y lo que soy, no es aún lo que puedo ser. Y en ese instante, me cayó el 20. Ese es el secreto oculto que tanto nos estaba diciendo Google, ¿no? Ese es el secreto de la trascendencia. Y por fin tenía una pista, una pista contundente, para encontrar la respuesta a las preguntas que me atormentaban. Y gracias a mis habilidades de investigación, habilidades que desarrollé a lo largo de todos estos años y de todas las series policíacas que he visto en mi vida, y vaya que son muchísimas, y yo creo que a mi hermana ya sueña Chicago PD, ¿no? Pero a mí me encanta. Descubrí esto. Todos los seres humanos trascendemos día a día. 24-7. Segundo a segundo. Sí, todos los días. Y a esto se le llama autotrascendencia. Solo que nunca nos habíamos percatado de cómo lo estábamos haciendo, ¿no? Y de qué es lo que íbamos a hacer. Y muchos han hablado de este tema. Viktor Frankl, Pamela Reed, Abraham Maslow. Maldita sea, hasta Berlín lo dijo en la Casa de Papel. Y cuánto que no lo habían visto. Y la autotrascendencia, sí, simplemente no nos habíamos dado cuenta de cómo, ¿no? Y mucho menos le habíamos dado la importancia a lo que estábamos haciendo. Y la autotrascendencia sucede cuando te topas con uno de esos momentos extraños del día, en donde sientes que te elevas, ¿no? Y que estás por encima de todo. Y ahora comprendes el porqué de alguna circunstancia de la que estás viviendo. Y en un destello encuentras esa pieza faltante del rompecabezas al que le llamamos vida. Se viven a través de experiencias máximas, las cuales se viven a través de las emociones como la alegría, la paz, la conciencia. Yo lo describiría como ese momento en el que Dr. House por fin descubría el diagnóstico correcto de su paciente, que nunca era lupus, nunca fue lupus. Y después de haber realizado mil y un estudios, de haber discutido con sus residentes, de haber hecho punciones lumbares, estudios de sangre, todo, y de estar estresado, ¡boom! ¿no? Le llega ese destello, esa pieza faltante, y ahora todo hace sentido, todo encaja perfectamente. Cuando yo me siento en mi sillón y escucho ese hermoso sonido, todo mi alrededor se desvanece. Y mis emociones se vuelven vulnerables a lo que está sucediendo en la pantalla. Es como si viviera los recuerdos de otra vida, porque lloro, río, amo, trasciendo. Yo era Tokio, yo era Tokio en la casa de papel, y podía sentir su sed de venganza y sus ganas de llevarse todo el maldito oro de España y volverse loca. Y yo era Chloe en Smallville, porque juntas estamos sufriendo por un amor no correspondido en la prepa. Y yo era Steve, de Stranger Things, con amigos más pequeños que yo de edad. Sí, muchos, muchos de mis amigos son menores que yo. Y aparte, estaba luchando contra mis propios demagorgons en mi vida. Y puede que para mí sean las series, pero para ti sea algo más, y para ti sea algo más. Existen miles y miles de formas en las que podemos hacerlo. Y les puedo apostar que durante estos ¿cuántos meses llevamos de encierro? Yo ya perdí la cuenta, como nueve, más o menos. Lo han estado haciendo. Autotrascendieron cuando ordenaban su cuarto, como por quinta vez, ¿no? Aplicando todas las técnicas de Marie Kondo. Y aplicando un nuevo sistema según The Home Edith. O autotrascendieron cuando por fin tuvieron las agallas y fueron a la cocina y pusieron en práctica habilidades que no sabían que tenían, ¿no? Pero no les quedó mal la comida. Nadie se intoxicó. Todo salió bien. Y puedes gritar, ¡Nailed it! O simplemente, cuando acabaste de leer ese libro que tenías pendiente desde el 2017. A todos aquellos que sacaron su canal de YouTube, que están aprendiendo a abordar, a hacer bolsitas de cuentitas, a ilustrar de manera digital. A todos aquellos que sacaron su canal o su cuenta de Instagram de temas que les apasionan. Están autotrascendiendo. Y si aún no me crees, y si aún no me creen, no importa. Porque a mí también me costó muchísimo trabajo el aceptar que todo lo que estaba haciendo en mi día en verdad era suficiente, ¿no? Y el quitarle ese estigma, esa palabra, es demasiado difícil. Pero, yo lo descubrí, y bueno, me cayó más bien el 20, en un momento sumamente cotidiano, en el cual todos hemos vivido. Quiero que se imaginen que están un viernes, ¿no? Viernes de quincena. Es el buen fin cuando podemos salir, ¿no? Cuando podemos salir, ir a comprar, es un viernes de quincena, de buen fin, venta nocturna en Liverpool, están cansados, van saliendo del trabajo, agarras tu coche y del nada entró en Casa Avenida Vallarta. ¿Y qué ves? El hermoso tráfico de la ciudad de Guadalajara. Tráfico que parece de Ciudad de México, pero estamos en provincia, ¿no? Y no lo puedes creer. Y puedes ver la fila interminable de carros al frente de ti, ¿no? Puedes ver en tu retrovisor la fila de carros interminable atrás. Volteas a tu derecha y ves la cara del güey de al lado, ¿no? La misma cara de odio a la vida y de desesperación que tú tienes. Y sientes cómo minuto a minuto se te está yendo la juventud. Y tu nivel de paciencia se está haciendo cada vez más pequeño. Y lo único que quieres hacer es llegar a tu casa, quitarte los zapatos y tomarte una chela. ¿No? Esa era yo. Un viernes de quincena, del cual me arrepiento muchísimo haber pedido prestado el carro, ¿no? Con una crisis existencial encima, de no saber cuál era la razón por la que estaba en este mundo, de no saber si lo que estaba haciendo era lo suficiente como para llegar a esa cima que tanto ansiaba. Pero no podía salirme del carro y dejarlo ahí y caminar hasta mi casa, ¿no? Así que lo único que podía hacer era disfrutar ese momento, tratar de disfrutar el tráfico. Así que inhalé profundo, respiré profundo y subí la mirada y de pronto comencé a notar tonos naranjas, morados, rosas, amarillos, un cielo precioso, de esas nubes que te dan ganas de agarrarlas y comerlas porque parece algodón de azúcar. Exhalé y sentí una paz y una tranquilidad inmensa y ahí me di cuenta esa es la experiencia máxima que tanto me estaban diciendo y esa es la sensación de la autotrascendencia y es la misma sensación que yo tengo cada vez que le doy play a mi serie. Porque no, no soy la misma Andrea, porque bien decían Víctor, Pamela y Berlín y todos ellos, mi enfoque y mi perspectiva cambiaron. Ya no solo veo la superficie de las cosas, sino que puedo ver un poco más allá de las profundidades. Mis emociones se fortalecen y mis valores maduran. Evoluciono cual Pokémon porque me estoy transformando día a día y yo veo la vida como si fuera una serie en donde todos los días suena el despertador y iniciamos un nuevo capítulo, un nuevo día ¿no? En donde nosotros somos él o la protagonista. Donde en este caso nuestra pantalla de Zoom es nuestro escenario y nuestra playlist de Spotify es nuestro soundtrack. Y tenemos 24 horas como tenía Jack Bauer para poder trascender. Y como todo capítulo, como todo episodio puede hacer que nos piquemos y querramos ver toda la temporada de una sentada, lo cual me pasa muy seguido a mí. O simplemente querramos verlo en cámara rápida de lo malo que está y queremos acabarlo rápido. O lo queremos ver una y otra vez de lo bueno que está. Y de algo podemos estar sumamente seguros. Es de que algo nuevo siempre va a pasar. Puede que la trama no vaya a ser la misma. Puede que agreguen nuevos personajes. Tal vez haya un crossover. ¿No? Pero siempre va a pasar algo nuevo. O simplemente anuncien una nueva temporada. Pero lo más emocionante es saber que siempre después de un capítulo hay otro después de este para trascender. ¡Gracias! 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 Gracias.